Luego veremos por qué ha tenido continuidad este homenaje al Gran Maní. Ahora sí, me marcho para la pantalla de todo al verde para que Jesús Botello pues intente aclararnos un poco algo que ya hemos avanzado, esos números, esa diferencia del partido del Elche al partido de ayer ante Leibar. Ese doctor Jeky Mr. High, querido Botello, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Porque parece inconcebible que en tan poco tiempo un equipo haya cambiado tantísimo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta cómo la idea del míster es la misma en rueda de prensa y en los postpartidos siempre nos habla de esa hoja de ruta que tiene clarísimo para llevar a cabo pero que no está dando resultado. Y como no está dando resultado lo que vamos a intentar es llevarle a los espectadores el razonamiento táctico desde la parte cuantitativa y cualitativa. El once inicial que dispuso ayer Manuel Pellegrini con un cambio de sistema, con un doble pivote, en este caso Guardado y Guido Rodríguez, para permitir que Nabil Fekir tuviese más libertad, más protagonismo, lo mismo que Joaquín y Tello. Lo que ocurre es que a lo largo del partido, como ya podemos empezar a ver desde el punto de vista de las estadísticas, no fue tal el plano que se intentó, pero no se consiguió. Esto es lo que se intentó. Se intentó desde el inicio este planteamiento. Un 4-4-2 o un 4-2-3-1. 4-2-3-1, sí, 4-4-2 también, pero lo principal es el número 8, Fekir, completamente con libertad, con dos guardaespaldas a su retaguardia. ¿Para qué? Para que él pudiese aparecer por derecha, por izquierda, con total y absoluta libertad. Lo intentó varias veces, sin mucho éxito, y con los dos extremos, tanto Joaquín como Tello, abiertos en los costados. Si seguimos avanzando, se ve cómo se dispuso la primera parte táctica. Estos son las posiciones en las que estuvieron los jugadores del Real Madrid Balompié durante los primeros 45 minutos. ¿Jugamos con uno menos? No, pues digo porque Sanabria y Fekir estuvieron en el mismo sitio. Buena apreciación, sí, porque se ve perfectamente cómo hay dos jugadores que se están solapando, Fekir y Tony Sanabria, los dos en el mismo sitio, en el mismo espacio. Y luego otro matiz, en paralelo los dos pivotes defensivos. Normalmente, si se está en paralelo, es sencillo para el rival que con un robo puedan romper esa línea de pase, en este caso. Lo más aconsejable, como ya se intentó en la segunda y así se consiguió con más fluidez, es que estén a distintas alturas. Por lo tanto, si ponemos en la primera parte cómo estuvo el Eibar y cómo estuvo el Betis, Nacho, aquí la lectura es muy sencilla. Dos contra uno, Aguido Rodríguez. Esto es el posicionamiento medio de los 45 minutos. Dos contra uno, ¿cuántos balones perdimos en salida de gol? Y después, esa manera de jugar prácticamente en el mismo sitio de nuestros dos futbolistas, Fekir y Tony Sanabria, dentro de un triángulo defensivo que luego veremos en el vídeo, en el análisis ya cualitativo, cómo el trabajo defensivo del Eibar, que es coral, que es muy solidario con esa manera de posicionarse y hizo imposible que aparecieran los jugadores de ataque del Betis. ¿Cómo mueve Pellegrini el banquillo? ¿Cómo mueve el equipo? Pocas veces en esta liga ha hecho cambios de manera tan temprana. Lo que intentó fue, en primer lugar, William Carballo a distinta altura de Guido Rodríguez para tener más salida de balón. Y luego, Lainez, Borja y Loren. Dos delanteros más escorados en banda izquierda, porque por ahí es por donde conseguimos hacer daño, porque el Eibar en su banda derecha tenía mucha fluidez. Pero el míster que intenta mover lo que no funcionó en la primera parte. Y aquí ya vemos cómo, poniendo en el mismo plano a Leibar y al Betis, se aprecia que ya conseguimos hacer un 2 contra 1 a su lateral diestro, que Borja Iglesias sí tuvo más mano a mano con su central, con el número 2, y que William Carballo consiguió con Dios intentar esa manera de sacar el balón jugado, sobre todo romper líneas de pase. Una lectura distinta de Pellegrini, de la primera a la segunda parte, pero que no dio resultado tampoco. Y aquí ya podemos entrar en por qué no dio resultado. Por supuesto, siempre hay enfrente a un rival que te plantea un escenario, lo que ocurre que en este caso es muy recurrente la manera del Eibar, parecida, por ejemplo, a la del Getafe. ¿Por qué digo esto? Por las bandas. Fíjate, Nacho, por dónde ataca el Eibar normalmente, por los costados. Y eché de menos un poquito más de porcentaje en nuestra banda izquierda. Siempre hemos hablado de Tello, hemos hablado de Valles Moreno, el otro día no tuvimos esa repercusión. El míster lo intentó cambiar en la segunda parte con la entrada de Lainez y la caída de Loren a ese perfil. Y lo que sí sigue funcionando es ese 48,6% en banda derecha. Por lo tanto, son estadísticas que si seguimos avanzando, llegamos a unos números globales. Por ejemplo, Nacho, 63% de balón del Betis. Sí, pero ¿para qué? Es la pregunta que yo me haría si ahora mismo nos estoy viendo en casa. ¿Para qué queremos tener tanto tiempo el balón? Si luego, ¿qué generamos? Bueno, aquí pone cinco remates a puerta, claro, que habrá que ver cómo fueron cada remate. Claro. Con ocasión clara, clara, quitando el mano a mano de Tello, no recordamos ninguna. Tres tiros entre los tres palos, dos que se fueron al limbo, ¿no? Pero una posesión seguramente Pellegrini, porque cuando él habla de su idea de juego se refiere a esto, a ser protagonista desde el balón. Con el balón se defiende y se ataca mejor. El problema es cuando en frente hay un rival, como ya vemos en los tiros que realiza Leibar, que con poco balón en control tira tanto. Y es que se ve la diferencia, ¿no? Aquí a la derecha los tiros del Betis y aquí los tiros del Leibar. Y además, otro matiz interesante es que Leibar disparó desde prácticamente las inmediaciones del área y, por supuesto, dentro del área. Pocos tiros desde la segunda línea del Betis. Es otra de las lecturas. Normalmente con jugadores como Canales, incluso con Carvallo con más minutos, suelen aparecer más disparos desde la frontal del Betis. El otro día no. Pero vámonos a las estadísticas puras y duras reflejadas en el terreno de juego, porque el debate normalmente es el Betis pierde y no tiene intensidad. Vamos a verlo con datos. Faltas cometidas. 13 del Betis, 14 del Leibar. Tuvimos igual, ¿eh? Más o menos igual. Pérdida de posesión. Aquí ya hay un pequeño salto. Y después veremos el porqué de la importancia, porque son 191 pérdidas del Betis por 180 del Leibar. Pero el otro matiz. Si tú pierdes más balones y recuperas menos, como ocurrió... Ya la diferencia aumenta. Aumenta. Y sobre todo, lo que se están ustedes preguntando seguro es la importancia del lugar donde se pierde el balón y desde donde recupera el rival. Pues aquí las traemos, Nacho. Las recuperaciones del Leibar en campo bético, en campo rival. 21 recuperaciones. Muy cerca del área muchas de ellas, ¿eh? Fíjate. 21 recuperaciones del Leibar, porque el Leibar es un equipo que presiona arriba, presiona en bloque alto, va prácticamente jugador por jugador. Y este paralelismo, si continuamos y las ponemos con las recuperaciones que realiza el Betis en campo rival, atacando hacia la portería del Leibar, solo seis. Prácticamente. Seis, porque hemos contado esta también. Seis en campo rival. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Hemos puesto tres cuartos de campo rival para hacer más justo el análisis. Y eso lo unimos a las faltas. Faltas del Leibar en campo rival. Es decir, el Leibar, cuando no podía recuperar, hacía faltas tácticas. Siete en campo rival. Y por una zona donde antes las estadísticas, recordarán, le hacían un dos contra uno a Guido Rodríguez. Sí. Emerson, que se vio muchas veces metido en ese dos contra uno de los rivales. En definitiva, recuperaciones en campo bético, faltas en campo bético, ¿dónde hizo faltas el Betis? Y pasamos a la siguiente diapositiva. En campo rival, apenas cuatro. Mucha diferencia. Sí. Mucha diferencia. Es verdad, son números que parecen similares, pero la gran diferencia está en qué parte del campo se producen esos números. Exacto. Por eso, a veces las estadísticas te permiten, bueno, poner un discurso a la altura del que lo quiera escuchar. Pero es que lo que hemos intentado aquí es el por qué. ¿Dónde hizo faltas el Betis contra el Elche? Fíjate, Nacho, campo rival del Elche, el Betis atacando. La diferencia. Once faltas hizo el Betis en campo rival. Es la gran diferencia con respecto al partido de Leibar, ¿no? Un Betis que es capaz de hacerlo. Y mira las recuperaciones en campo rival ante el Elche. 18 ocasiones en las que se ha recuperado. Y, por supuesto, aquí está el matiz de que son equipos distintos, de que venían en rachas distintas. Pero bueno, si el Betis ha sido capaz de hacer este juego y si nos vamos ya al análisis cualitativo podremos entender los por qué. Falta táctica. Cadi Nui no se pita, pero mira cómo repliega el Leibar. Cómo repliega en esa defensa de área con casi cuatro o seis futbolistas. También hay, Botello, yo creo que esta imagen que además fue de los pocos momentos positivos del equipo evidencia que el Betis ha perdido esa verticalidad que tenía. Puede ser. Lo que hemos tardado en un robo en llevar la pelota al área, ¿no? Muchos metros para recorrer a una lentitud no habitual, sobre todo cuando enfrente hay un rival como estamos viendo, por eso le traemos estas imágenes, que repliega, que ahoga, que realiza faltas tácticas, a veces conducciones que ralentizaban, como bien dices tú, el ritmo de juego y de las pocas veces que intentamos romper con un pase al hueco, la idea de Pellegrini era desbordar por los costados y llegar con muchos efectivos porque el Betis llegó poco pero cuando lo hizo esa idea de llegar con tres, cuatro jugadores salía. ¿Pero qué ocurre? Presión alta. Lo hemos visto en estadísticas, lo hemos visto en recuperaciones, lo hemos visto en las faltas tácticas, bloque alto del Eibar, recurso del golpeo en largo, facilidades para una defensa como la del Eibar que está prácticamente, lo estamos viendo en todos los minutos a lo largo de los 90 en campo bético. Presión alta, presión agresiva, el Betis intentó por los costados dar una velocidad más, es cierto que se tuvieron distintas ocasiones de buscar ese uno contra uno, pero la intensidad, quitar espacio a Chique, Diop que estuvo espectacular, hay que dar el mérito obviamente al rival porque lo hizo muy bien y de las pocas veces que conseguimos encontrar a los jugadores libres, a los jugadores que iban a estar en esa responsabilidad de tener el balón porque al final los futbolistas deben asumir el rol que el míster les pone, al final lo complicado del fútbol obviamente no es hacer las alineaciones sino interpretar el juego y aquí hay mucha responsabilidad individual. Vemos con Loren en la segunda parte como el míster intentó ya dar un poquito más de fluidez por la izquierda, pero bueno, por lo menos para que los espectadores que son fieles a todo al verde vean cualitativa y cuantitativamente el porqué de los partidos. Y ahora yo le voy a hacer la pregunta a Botello que usted está esperando. En Pamplona nos espera un partido similar, ¿verdad? Muy similar. Yo creo que lo sabemos, no sé, Eibar y Osasuna más o menos. Sí, sí, tienen una similitud de intensidad, de saber jugar en los espacios, de apretar en los costados, de no regalar nunca ningún balón y si me apuras muy parecido también a Getafe. Pues tienen tiempo nuestros jugadores de prepararse para ese partido y empezar a solucionar los errores que ellos mismos reconocían ayer, por ejemplo, en Zona Flash, Cristian Tello.